El concierto que realizó la Fundación Encanto en la Plaza Parque Domingo Gadea de la ciudad de Eselí, fue un gesto de cariño hacia todas las madres por el esfuerzo que hacen al ser el pilar fundamental en el hogar. Este es un día muy especial también, porque no se da siempre, pues, ¿me entiendes? Entonces, también hay madres que merecen, pues, este homenaje, porque prácticamente es un homenaje a la madre, porque uno se siente animado también, sabiendo de que somos tomadas en cuenta las madres. Es un regalo maravilloso, es un ramillete de esas canciones románticas, esta vez acompañadas con mariachi. Encanto durante el mes de mayo estará llevando a cabo este evento en los diferentes departamentos del país, demostrando ese amor hacia las mujeres, con un amplio repertorio de temas clásicos de mariachi. Para nosotros es un honor, un placer venir a compartir con las familias de Eselí, y en esta ocasión que lo estamos haciendo en la Plaza Gadea, en este espacio abierto, para que las familias tengan la oportunidad de venir con más facilidad y poder disfrutar de este bonito concierto. Un saludo a todas las madrecitas estelianas de Fundación Encanto, con todo nuestro corazón, nuestro cariño, nuestro amor, se merecen nuestro canto, nuestra música, y eso y mucho más. Con imágenes de Francisco Arróliga para Crónica TN8, Jairo Leiva.